Música Ven conmigo déjate besar Yo si te va a gustar Mi estilo te va a conquistar Los pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Ven intentes luchar Mi estilo te va a conquistar Si es que yo soy así Mi vida es alojada Siento que voy a mil Contigo todo cambia Si es que yo soy así Con solo una mirada Vas a quedarte en mi Por siempre enamorada Oye niñeca Yo soy así Pregunta por ahí Todo cambia Cuando te acercas a mi Tus ojos me hacen sentir Que estoy volando, volando Tu presencia Mi mundo completa Te haré mi princesa Hoy con un beso Escucha mi canción Los pies ya se mueven al compás Sé que no lo puedes evitar Es como sin alas volar Mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así Y es que yo soy así Mi vida es alojada Sin redivo ya mil Mi ley es doble o nada Y es que yo soy así Con solo una mirada Pues a quedar de mí Por siempre enamorada No nada Claro que yo soy así